200 metros en la distancia de recorrerse y ya abren las compuertas y están en carrera Gara sale a dominar en los primeros 100 metros, se despega con dos cuerpos, Hagen Eleven para el segundo lugar a un cuerpo Splashin afuera al tercero, a medio en el cuarto adentro está Swordplay, uno más atrás de Dubai y quinto a dos en el sexto lugar Stormy K, en el poste de los 900 metros Gara se despega con tres cuerpos Splashin afuera pasa ahora al segundo lugar a un cuerpo en el tercero, Hagen Eleven y adentro Swordplay van acercándose ahora al poste de los 600 Gara, tres cuerpos y medio en la delantera Splashin al segundo lugar al pescuezo Swordplay en el tercero, a dos en el cuarto, están adelantando juntos Stormy K y de Dubai entrando en la recta final Gara, pierde terreno, le ataca afuera Splashin también a la parte de afuera Stormy K, aquí en los 200 metros final Splashin, domina por el pescuezo para el segundo lugar para adentro Stormy K, aquí en los 75 metros finales, Splashin se despega por un cuerpo, ganó por cuerpo y medio, segundo, llegó Stormy K para el tercero Swordplay, el resto atrás con Grayson en el último lugar